En la pista, lote número 5, es un macho de seba de 520 kilos, el macho presenta acrobustitis, procedente de cimitarra y la base para él es de 7 mil pesos por kilo, pesaba a las 11 y 14 de la mañana. Lote número 5, un macho de seba con acrobustitis.